Carisma, belleza y muchísimo talento son algunas de las características de mi siguiente invitada quien está de estreno con un temazo que seguro muchos de ustedes recuerdan y ¿saben qué? Mejor vamos a escuchar un pedacito antes de tenerla vía Zoom con nosotros. Con nosotros vía Zoom desde Caracas, Venezuela, Mili Ozuna. Mili, bienvenida a Ebetips. Hola Willy, ¿cómo estás? Un abrazo, muchísimas bendiciones. Por fin se dio esta maravillosa entrevista. Pues feliz de conversar contigo en la vez anterior que íbamos a conversar, tuvimos problemas de conexión pero ahora sí estamos completamente en vivo a través de Ebetips para hablar sobre el lanzamiento de Búscame y bueno y de lo bien que te está yendo a nivel musical y actoral también. Muchísimas gracias. Bueno, sí, ese tema que escuchan de fondo es un tema original de los años 80, de los tempranos 80, cantado por Ross, luego lo versionó la agrupación Menudo y bueno, ahorita lo traemos con un ritmo, digamos, refrescamos un poco sin perder la esencia de lo que era el tema original. Mili, pero tú eres súper jovencita, yo estaba leyendo tu historia y digo, ¿y esta muchacha cómo conoce esa canción? Que yo no me la sé tampoco, yo nunca la escuché. Sí, 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 te voy a ser sincera, tengo un maravilloso equipo de producción liderado por Luis Capec y Miguel Mardeni, entonces me sugirieron este tema en particular, pero no te creas, escucho muchos temas de antes y ya he hecho otras versiones que tienen muchísimos años, me encanta rescatar lo que son las bonitas letras y lo que nos transmitían a nivel de baile y de sentimientos los temas, digamos, de los años 80, 90. Mira, querida Mili, con tu sencillo anterior te fue sumamente bien, que era cuando íbamos a conversar y ahora estás con este lanzamiento que ya está despegando el número de vistas, se está posicionando entre los primeros lugares en la cartelera venezolana, ¿cómo sientes ese apoyo del público y poder lograr tantas cosas, digamos, en tan poco tiempo? Bueno, hablando del tema anterior, fue maravilloso ya que hablas del apoyo del público porque estuvo en HTV y quedó de número uno en el hot ranking en los primeros lugares, o sea, para mí fue maravilloso porque es una votación que hace el público a través de la cuenta de HTV Música por Instagram y dependiendo de la cantidad de comentarios se va posicionando el video y el tema, entonces para mí eso fue maravilloso estar allí gracias precisamente al apoyo del público. Este video yo le contaba a Luis que bonito es cuando no... La publicidad evidentemente es importante a nivel de los temas, lo que es la publicidad de Instagram, de YouTube y todo eso, pero yo le digo que bonito es ver las reproducciones orgánicas y ver tantos comentarios a través de mis cuentas de YouTube, de Instagram y bueno, eso es lo que he recibido. Mili, ya estamos a punto de irnos, nos queda un poquito de tiempo y no quiero dejar pasar por alto ese gran desempeño que has tenido en la telenovela, que está próximamente a estrenarse, uno de los pocos proyectos audiovisuales que se están realizando en Venezuela y donde tienes uno de los personajes principales en el que interpretas a una chica trans. ¿Qué tal esa experiencia actoral y cómo te sientes pasando del canto a la actuación? Bueno, fue maravilloso y literalmente pasé del canto a la actuación porque yo no había incursionado a la actuación. De hecho, cuando me llaman a este casting yo le digo a Luis, Luis, yo soy cantante, Mili no importa, van a tener ocho meses de preparación actoral y así fue con el profesor Antonio Cuevas y muchos otros profesores. Para mí fue un reto y me encantó sobre todo por el mensaje que da Tundra. El mensaje se centra en que la espiritualidad o lo que somos como personas, si somos buenas o malas personas, no tienen nada que ver con nuestra orientación sexual. En el caso de Tundra, mi personaje con su transformación y lo que ven todos en este concurso, porque Tundra entra a un concurso de canto y todos creen que es mujer porque tiene apariencia de mujer. Nadie sabe que en algún momento fue hombre. Prevalece lo que fue Tundra de corazón durante todo el concurso. Y una mujer, tengo que interrumpirte, bellísima. Mili, me toca despedirte. Muchísimas gracias por esta conexión. Y amigos, volvemos muy pronto en una próxima entrega de Ebetips. Nos vamos con esta música buenísima de Emilio Zuna. ¡Pum, pam, parampam! No hay ilusión si tú no estás. No hay nada. Este programa fue presentado por... Punto Láser Estudio. Elimina vellos y embellece tu piel. Miami Cienci. Creación y arte. Impresiones hechas a tu medida.